Buenas tardes, estudiantes de cuarto básico. En esta ocasión nos corresponde ver y entender un poquito y tener mayor claridad acerca de la fábula. ¿Qué es una fábula? La fábula es un relato breve escrito donde los protagonistas generalmente son animales a los que se le atribuyen características humanas, en este caso la personificación. Las fábulas tienen como propósito dejar una enseñanza o moraleja, la cual va escrita al final del texto. ¿Te sabes alguna fábula? Nómbralas. Ah, por eso los animales hablan o hacen cosas como los seres humanos. Eso es la personificación. Organicemos la información. Recordemos que lo que es una fábula, ¿cierto? En ella se relata una historia ficticia. Las fábulas contienen narrador, personajes, acontecimientos. El narrador es el que cuenta o relata una historia. Los personajes realizan las acciones, pueden ser personas o animales, y los acontecimientos son los que, sucesos o hechos que ocurren en la narración. Su propósito de la fábula en este caso es dejar una enseñanza o moraleja. Recuerda que como texto narrativo, las fábulas, al igual que los cuentos, presentan una estructura. ¿Cuál es la estructura de la fábula? Tiene un inicio donde se presentan los personajes y a la trama principal de los hechos. Tiene el desarrollo, se desarrolla la acción, se presenta el nudo o conflicto, y el desenlace se presenta a la solución del conflicto. Todo esto también tiene, como la fábula en su característica especial, una moraleja, que es la enseñanza que deja la fábula. Espero haya entendido o tener mayor prioridad sobre este contenido para realizar tus actividades y tu guía de trabajo. Ahora, al realizar tus actividades, nos vemos. Cuídate mucho. Que estén bien.